Aquí andamos descansando un rato. Allá parece que se atascaron unas cuatrimotos. Aquí andamos, mira. Ahí está el papacito, ahí está los niños. Wow, se atostó todo. Ajá, allá está. Atascado. Se atascaron, mira, igual que las cuatrimotos. Ahí está. Y motos. Lo bueno es que se puede sacar. Aquí andamos. Creí que estábamos solos por estos rumbos, pero no. Bueno, cuídense mucho. Ahí nos vemos. Así se ve allá, mirando más.